Pero imagínense que yo voy y presento una denuncia contra Loret, se vuelve Loret, no, el paladín de la libertad, no, 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 porque siguen pensando que el pueblo no existe. ¿También están investigando a Víctor Trujillo? No, a nadie. Sí, pero dicen muchas cosas, pero a nadie, a nadie, ni a la señora Anabel, vamos a denunciarla, no, 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 no. Víctor Trujillo es otro decepcionado también. Sí, es más eficaz. Y él tampoco está feliz. Mostrar que calumnian que presentar una denuncia legal. Está bien que los investiguen, presidente, pero ¿por qué no...? No hay que investigarlos. Pero, ah, ya le voy a decir a la UIF que no los investigue. No, si no, no los están investigando. ¿Ah, no? No, según yo, no. ¿Ya dijo el de la UIF que no? A mí nunca me han dicho. Ah, pues... Nunca me ha dicho Pablo Gómez. Nomás los iban a asustar. De que nada, 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 no, 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 no hay nada, absolutamente nada. Ah, pues, presidente, ustedes, ellos, Loret ha hablado mucho de esas, pues de sus hijos y de otras investigaciones, ha puesto videos, digo, audios. Pero no ha hecho nada porque no presenta pruebas. Ok, pero ¿por qué usted no lo investiga? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Ese Amilcar sabe qué? Pero cualquiera puede hacer la investigación, presentar una denuncia... Y mire qué honroso sería para usted que la hiciera a usted, que usted le dijera a la UIF. No, mis hijos... Oye, UIF, investigame a este Amilcar, ¿por qué lo están relacionando con mis hijos? Mis hijos van a... Quiero que limpies el nombre de mis hijos, UIF. A publicar una carta. Ya estoy cayendo en la provocación, Reina. Este... Gracias. 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 Gracias.